Los relatos de sicarios que estás por escuchar son basados en hechos reales, pero siempre se tocan de un punto de vista paranormal. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Sin más te invitamos a que apagues la pequeña luz de tu habitación. ¡Comenzamos! Ojo por ojo, diente por diente, relatos de sicarios. Me gustaría compartir una experiencia paranormal que tuve, siendo parte de un grupo armado organizado. Como sabrán, mucha gente no está conforme con que la saquen de su casa a medianoche para tomar sus pertenencias. Pero pues, son cosas más o menos normales en nuestro país. Así que creo que las personas ya deberían estar acostumbradas. Sin embargo, en una ocasión que tomamos un rancho en Campeche, nos la vimos realmente negras. Era una operación normal. Entrada por salida de un rancho donde una señora que se decía bruja se resistía a ayudarnos. A dejarnos pasar por sus tierras. De manera que, íbamos a darle un escarmiento. La cosa es que, se nos pasó la mano y uno de los nuevos le dio un golpe demasiado fuerte en la nuca. Lo que hizo que la pobre mujer cayera muerta en el instante. No sin antes, mentarnos la madre y decirnos que nos iba a perseguir hasta matarnos a todos. Ya cumplida la misión, y bastante desanimados por el resultado. Enterramos a la señora y decidimos irnos de ahí para llegar a tiempo al grupo de vuelta y darles la noticia. Estábamos callados, avanzando por el camino polvoso entre la selva. Cuando escuchamos una especie de gruñido en la oscuridad. El conductor decidió ignorarlo porque era común encontrar animales por ahí. Pero seguro que se iban a espantar con el sonido de las llantas y la luz. La sorpresa nos llegó al momento de que un jaguar negro del tamaño de nuestro vehículo se encontró delante de nosotros. El corazón casi se me sale. El ser tenía una mirada de odio profundo. Tenía la inteligencia como para guardar rencor a alguien. De un salto, se llevó a uno de los compas que se habían asomado con el rifle para darle muerte. Casualmente, era el mismo que mató a la anciana. Me di la vuelta y alcancé a notar que de un mordisco le había arrancado la cabeza. El cuerpo se movía con estertores horrendos, soltando chorros de sangre como si se tratara de una fuente. El conductor le pisó todo lo que pudo mientras los otros le disparaban a lente, que brincaba de rama en rama, destrozando los árboles a nuestra espalda. En un dos por tres, tomó la cabeza de otro y lo jaló a la oscuridad de la jungla. Ya uno de los compas iba rezando por su vida, mientras yo trataba de meterle tiros a esa bestia, pero era simplemente demasiado rápida como para poder darle con éxito. En eso se trepó en el vehículo. Le arrancó el techo de varios garrazos para luego caerse junto con la lámina al camino. Ese cambio en el peso lo aprovechó el compa para pisarle y sacar distancia. Cruzamos rápidamente un río que se encontraba a unos metros de distancia. Y allí nos dimos cuenta de que el jaguar ya no avanzaba más allá de ese límite. Nos gruñía con furia. Trataba de saltar el agua, pero algo sobrenatural le impedía que lo hiciera. Y afortunadamente, porque el motor terminó de sobrecalentarse y se detuvo a mitad del puente. No nos fijamos que con las garras traseras habían destrozado las mangueras del motor, incluso si el vehículo estaba blindado. Nos bajamos y nos comunicamos por radio para pedir apoyo. El ser no se movió un centímetro hasta que nos alejamos por la carretera en vehículos nuevos. Lo raro del caso es que nadie más que nosotros podíamos verlo odiándonos con la mirada al otro lado del puente. Yo me negué rotundamente a regresar al punto. Pero el conductor se las dio de muy vivo y la última vez que el grupo pasó por ahí. Porque ya cerramos ese camino definitivamente. Destruyeron por completo a un convoy de tres vehículos y quince hombres. Ni siquiera tuvieron tiempo de disparar sus armas antes de que el ente de la maldición los hiciera trizas. Nunca encontraron a la criatura que podría haber hecho ese tipo de daño. Incluso el ejército la buscó al darse cuenta de los daños causados a los vehículos. Y las personas que encontraron en la carretera. Pero simplemente no hubo manera de dar con el ser. Para archivarlo se comentó que el hecho fue resultado de un enfrentamiento. De manera que las noticias se expandieron de forma común sin que hubiese ningún hecho sobrenatural. En las muertes de quince personas. Y la aparición posterior de sus cráneos al pie del puente que separa el río. Dicen algunos de los viejos del grupo. La mayoría de ellos son ascendentes indígenas. Que solo nos salvamos por eso. Algunos espíritus son atraídos por el agua. Y los otros simplemente no pueden cruzar los ríos. Que simbolizan barreras en el mundo de los fantasmas. El Santo Relatos de Sicarios Les voy a contar una situación que nos pasó mientras invadíamos un pueblo fantasma. Esa noche los militares nos iban correteando entre las brechas. Estábamos en un sitio de Tamaulipas bastante desértico. Cuando a lo lejos vimos una población. Teníamos la esperanza de que al llegar a un sitio lleno de personas. Los soldados tuvieran que abstenerse a disparar. Para no provocar una desgracia con el intercambio de balas. Pero que ilusos fuimos. Ya que el sitio no era otra cosa que un pueblo abandonado. Desde hacía muchos años. Todo se encontraba muy viejo. Las casas eran de adobe. Y solamente quedaba bien una construcción que tenía la apariencia de una iglesia. Ahí decidimos que sería el mejor sitio para hacer la resistencia. No nos quedaba mucha gasolina ni parque. Pero pensamos que al menos esos muros nos servirían para protegernos y disparar a los efectivos uno a uno. Dejamos la troca atravesada. Dejamos en medio de una lluvia de plomo. Y entramos a la iglesia pateando la puerta. En el instante que atravesamos el umbral, nos dimos cuenta que tenía dentro un altar dedicado tanto a Jesús como a San Charbel. Por pura costumbre me persiné y dije en voz alta que me hiciera paro. No creí que fuera a funcionar en lo más mínimo. Pero en el instante que íbamos a empezar a intercambiar plomo con las autoridades, se encasquillaron nuestras armas. Eso sería malo. Pero las de los soldados también sufrieron los mismos daños. Tuvieron que bajar a los vehículos y trataron de arrestarnos por las buenas. Ya que nadie podía disparar. Finalmente llegamos a un trato medianamente conveniente para ambas fuerzas. Si bien llevábamos cuchillos, pues estaba imposible que nos fuéramos a pelear cuatro contra diez y saliéramos victoriosos. En caso de que hubiéramos decidido lanzarnos a una pelea, dudo que hubiéramos durado más de cinco minutos. Los enfrentamientos con armas cortas siempre son brutales y de naturaleza muy sangrienta. Lo que rara vez es favorable para nadie. Una vez que nos arrestaron y sacaron del pueblo, mientras uno de los soldados estaba revisando su arma, se le soltó un tiro que de pura suerte fue lanzado al aire. Todos nos quedamos sorprendidos ante lo que pasaba. El resto de los militares revisaron también sus rifles. Incluso algunos lanzaron un disparo a las laterales de prueba y se dieron cuenta de que ya disparaban en forma normal. De manera que todos estuvimos seguros que lo que sucedió en esa pequeña iglesia fue parte de un milagro. Las probabilidades de que nosotros saliéramos vivos de ahí eran mínimas. Así que, de alguna manera, realmente me hizo el paro el Sancharvel. Si no, no hubiera tenido la oportunidad de contarles nada a ustedes. Ni los militares de librarla. Porque, vamos, entre tanto balazo al menos, nos hubiéramos llevado a unos tres o cuatro antes de que nos mataran. Ahora estamos purgando condena en un sitio que prefiero no mencionar. Pero al menos tengo la oportunidad de contar mi historia y que alguien más la narre. Buenas noches. Las mujeres de la cueva. Relatos de sicarios. Les quiero contar una cosa que me pasó cuando andaba en las brechas bien belicosas. Porque nos estaban siguiendo los pixeleados. Alguien nos puso un cuatro, y como éramos el rival más débil, puesas, que nos mandan con plomo por delante a huir entre los campos extensos de milpas y terrenos llenos de piedras y plantas. Que usualmente, no serían mucho problema para nuestro vehículo todo terreno. Pero ese día, nos estaban causando muchos problemas mientras el conductor de nuestra troca trataba de esquivar lo más que podía las balas, lo mejor hecho, y al Mike le habían puesto una entre ceja y ceja. De forma que, conmigo solo iban tres hombres vivos y un cadáver. Detrás de nosotros, el vehículo fue menos afortunado. Pese a que teníamos ventaja relativa, le tronaron las llantas, y los tres vehículos de soldados acorralaron a los hombres de esa troca. No vimos mucho, pero escuché tres balazos, lo que quería decir que solamente habían dejado a uno vivo. Los demás, daba lo mismo entregar los fríos o calientes. Aprovechando ese momento, nos fuimos hechos la chingá a un sitio que conocía a uno de los compas. Era un sistema de cuevas que nos serviría de refugio. Pero primero tendríamos que dejar la troca. Pasamos cerca de un río. Se escuchaba a la distancia el sonido de los pixeleados. Así que él nos dijo que nos bajáramos. Colocamos el cuerpo del Mike en el frente, con la pierna atorada en el acelerador. Enseguida el conductor prendió la troca, y la dejaron ir al fondo de la corriente. Que afortunadamente, estaba recia. De manera que se llevó la troca, dando tumbos por los rápidos. Nos escondimos entre la vegetación, y esperamos que no fuera ese el sitio de nuestra última balacera. Contuvimos la respiración. Los soldados llegaron, pero no tan cerca de nuestro punto. Vieron cómo la troca iba dando tumbos, y se arrancaron a seguirla. Supusimos que al ver solamente un cuerpo, buscarían los otros. Pero no se darían cuenta de que el Mike ya estaba muerto al bajar. Hasta que fuera muy tarde, y tampoco podrían saber si el agua no se había llevado nuestros cuerpos o no. Enseguida nos fuimos caminando en la dirección que el compa nos dijo. Y unas horas luego, antes de que el sol cayera por completo, vimos una cueva donde pasaríamos la noche. Él nos mencionó que adentro había caminos para poder llegar a un pueblo cercano, sin que nadie lo notara. Si nos manteníamos discretos, seguramente la podríamos librar. El tiempo suficiente como para darnos cuenta de que había pasado con el grupo, y si convenía pasar por civiles de ese momento en adelante o no. Nos colocamos alrededor de una pequeña fogata que alcanzamos a prender con ramas verdes que recogimos en el camino. Quizá los militares aún nos estarían buscando. Pero de morirnos de frío, a hacerlo por los balazos que nos iban a poner, pues preferíamos estar calientes al menos un rato. Pronto nos llegó el sopor del día. Así que caímos dormidos, sin meditar quién se encargaría de vigilar el campamento, ni mucho menos. Simplemente nos abandonamos a la vida o a la muerte. Ya daba lo mismo. Estaba soñando bien sabroso cuando escuché los cantos de alguien. Eso me despertó. Al abrir los ojos noté que mis dos compañeros no estaban a un lado, solamente sus botas. De manera que no se habían ido lejos. Decidí caminar en dirección a los cantos. No se les entendían palabras, pero sabía que eran de mujer. Vi una luz que estaba frente al interior de la cueva. Fui con calma tratando de no hacer ruido. Me escondí detrás de unas rocas para evitar que me viera lo que sea que estaba haciendo ese sonido. Al estar a distancia adecuada, me di cuenta de que era un grupo de mujeres, las cuales cantaban. No solamente una. La cosa es que las otras dos ya se estaban cenando a mis carnales. Vi con horror y miré que, para el número de gente que he matado es bastante que te sorprendan. Como un par de damas que tenían escamas en el cuerpo. Iridescentes bajo la bioluminescencia de unos hongos en el techo. Les comían los sesos. Los dedos fuertes de ambas tronaban el cráneo de los infortunados como si nada. Para luego tomar, con sus uñas largas, los restos de órganos que quedaban entre el hueso. Estuve a punto de gritar. Agradecí que la otra desgraciada seguía cantando buscando atraerme para hacer su cena. Porque no escucharon mi respiración agitada. Estaba en aprietos. El único canijo que sabía la ruta fuera de ahí estaba siendo la botana de un ser extraño. Mi otra opción era morir en la sierra o dejar que los soldados me agarraran. Pero decidí que sería mejor arriesgarme a la selva. Que al menos los animales normales me comieran a que esos extraños entes me cenaran. Me quise ir despacio, pero por accidente le di una patada a una piedra y enseguida el guijarro salió volando haciendo un ruido de los mil demonios. Entonces fue que escuché el siseo de las mujeres a mi espalda. Ni siquiera giré la cabeza para observar que me persiguía. Simplemente corrí en dirección de donde venía a todo lo que quedaba. Detrás de mí escuchaba el ruido de uñas muy fuertes cortando la roca alrededor de mi cabeza. Sus voces pasaron de ser dulces a gruñidos demoníacos que me hacían darle más rápido a mi carrera. Estaba por salir de la cueva cuando noté a unos soldados entrando. Nos estaban buscando. Seguramente vieron el humo y se enteraron de nuestra posición. Ese momento ha sido el único en mi vida que he sido tan feliz por ver algo así. Los hombres me apuntaron con armas de alto calibre. Pero al gritarles que vieran sobre mi cabeza, ellos enseguida abrieron fuego contra esos monstruos. No paré mi carrera por nada hasta que el conductor del vehículo salió. Y con un culatazo que tenía toda la experiencia de la vida, me derribó y de un golpe a la inconsciencia. Cuando desperté, estaba en una habitación de color blanco pulcro. Donde me interrogaron para ver qué sabía sobre las criaturas que me atacaron. Les dije cuanto pude y luego me dejaron ir con una muda de ropa nueva. Comentaron que hiciera lo que quisiera con la información. Después de todo, nadie me iba a creer una palabra. Ahora me dedico a ser una persona normal. Trabajo en una tienda de abarrotes donde todos me creen loco. Pero sé lo que vi y lo que pasó. No dudo que haya otras personas con historias similares en nuestro país. Gracias por escucharme. El aviso de mis perros Basado en la confesión de un zika Se cuenta que los perros te van a ayudar a cruzar el río de los muertos cuando mueras. Pero pocas veces pensamos que quizás ellos también nos van a dar la pata en el momento que los necesitemos. Si creen que uno nació siendo zika, pues no. La mayoría tenemos bastantes historias de haber vivido en familias normales, incluso cariñosas. La diferencia entre ustedes y nosotros es que en nuestro caso hubo oportunidades diferentes. Siempre he pensado que si todos hubiésemos tenido la misma vida, probablemente habríamos tomado el mismo camino, sin dudarlo demasiado. Cuando era niño, vivía en una zona rural en el estado de Durango. Ahí mi vida, al menos los primeros ocho años, la vida fue simple pero feliz. Tenía muchos perros, porque nos ayudaban a cuidar de los poquitos animales que teníamos en casa. Comían tortillas y sobras, que no había muchas. Pero mi padre siempre creyó que era necesario tener perros para disuadir a los ladrones y demás personas que quisieran acercarse a hacernos daño. Allá por los diez años que estuve ahí, vi a varios de nuestros perrillos fallecer. Ya de vejez, porque mi padre los había tenido muchos más años de los que yo viví hasta este punto. Eran mis amigos porque pasaba más tiempo con ellos que con mis padres. De forma que cuando me uní a un grupo, extrañé mucho al pueblo y a mis animales. En una ocasión que me encontraba en una ruta para ir por carbón que nos encargaron. Entre las brechas pude notar que había unos perros corriendo al lado de nuestro vehículo. Los reconocí de inmediato. Eran el jarcho, un animal negro que parecía como labrador. La güera, una amarilla chaparra. El bolillo de color blanco y con apariencia de zorro. Y bruto, un grande de color rojizo. Me extrañó verlos ahí. Llevaban décadas de muertos, pero entonces al notar que la carrera se sentía rara, lo entendí. Seguramente delante estaban los últimos días de mi vida. Le dije al chofer que se esperara unos minutos para examinar mejor el camino porque se sentía raro. Nosotros somos muy sensibles a ese tipo de cosas. Así que me hizo caso y mejor nos fuimos por la brecha lateral al camino principal. Ahí nos dimos cuenta de que en la carretera había un retén de soldados, esperando con las armas listas. Sabíamos que todo iba a ir de mal en peor dentro de poco. Pero alcanzamos a pasar más o menos bien, ya que nos cacharon y ya que habíamos dejado el retén atrás y pudimos escapar más o menos sin daño. Solamente con algunas balas en los brazos o piernas y el vehículo medio agujerado. A la fecha sigo buscando a cada momento a esos cuatro perritos. Para agradecerles que me sigan cuidando incluso, desde donde sea que vayan a descansar los perros una vez que mueren. Eso sí, siempre les pongo alguna que otra cosita afuera del cuartel cuando se puede. Un pedazo de pan o tortilla para recordar los viejos tiempos. No olvides suscribirte a nuestro canal alterno, Historias de Horror con Inframundo. Donde encontrarás confesiones aterradoras que la gente cuenta. En la descripción encontrarás el enlace. Muchas gracias.